Muy buenas, normalmente suelo poner en los vídeos algunas pequeñas indicaciones de cómo escuchar estos audios para que os sirvan un poco de guía, pero en esta ocasión lo voy a hacer así de ir a voz para que sea un poco más fácil seguirlo por lo menos la primera vez y abajo veréis dónde comienza el audio para que una vez que hayáis escuchado estas instrucciones podáis ir directamente a la parte del vídeo que es lo que realmente interesa. Lo que vais a escuchar son el sonido de unos cuencos tibetanos, de muy pocos cuencos tibetanos, en los cuales siguiendo el proceso que yo suelo hacer de extracción de frecuencias, pues lo que he hecho ha sido extraer las frecuencias fundamentalmente que están entre los 100 y los 500 Hz. ¿Alguna vez me preguntáis cómo hago este sistema? Pues bien, tengo aquí uno de los huecos para que se pueda ver un poco. Este es un sistema un poco rudimentario, es de mi invención, donde hay un piezo eléctrico que actúa como micrófono de contacto y simplemente por lo que hago es conectarlo a un procesador de efectos y con ello a un software bastante potente de edición musical y con todo ello voy seleccionando las frecuencias que considero más interesantes y buscando el potencial que tiene este instrumento dentro, vibracional, buscar la manera de amplificarlo y de que sea un poco más potente. Bien, en este caso como os he dicho he elegido las frecuencias entre 100 y 500 Hz. Estas frecuencias normalmente están en la voz, por ejemplo en mi voz, en la voz de un hombre que corresponde o pueda corresponder a la tesitura de barítono y son unas frecuencias muy interesantes porque estas frecuencias lo que hacen es crean, cuando son repetidas sucesivamente, crean un efecto tranquilizador y un efecto sedante. El ejemplo lo tenéis ver en las locuciones muchas veces de los documentales. Siempre hay unos tipos de documentales que después de comer dicen a mi me sirven fenomenal para dormir y efectivamente uno se duerme pero no es por la música, aunque también ayuda y las bellas imágenes, es por la voz monótona y lineal del locutor en frecuencias entre 100 y 500 Hz. Bien, las músicas repetitivas lo que yo llamo desenredan la mente, es decir, van desenredando toda esta maneja de pensamientos de distintas capas que tenemos que al final lo único que se traduce es un baluyo tremendo, pero hay que hacerlo casi, podemos decir, por capas. Entonces las músicas repetitivas tienden a traerte al momento presente, a parar el tiempo de alguna manera. Todo sonido cuando es repetitivo te lleva al presente. Yo he llamado al vídeo que liberar emociones y calmar y liberar el espíritu. Entendemos por liberar las emociones esta calma en la cual las emociones ya no están en el primer plano. Liberar el espíritu es una manera de decir también de que, bueno, nuestra parte más energética se siente también tranquilizada o se siente liberada cuando ocurre este tipo de músicas, cuando escuchamos este tipo de sonidos, más que de músicas. Lo que vas a escuchar son juegos de frecuencias. No es música. Hay muchas veces que parece que el vídeo tenga que tener un contenido musical y no es un contenido musical. Empleo unos cuencos ciretanos, pero lo que estoy jugando es con las frecuencias. Por eso yo llamo a esta serie de vídeos psicoacústica. El concepto es como un masaje en el cerebro. Si os ponéis en los auriculares notaréis como si entrara una mano o os lo podéis imaginar también como si entrara una mano en vuestro cerebro y eso os estuviera dando un pequeño masaje. Os voy a hacer también hacer una pregunta y a dejar una pregunta que, si queréis contestar bien y si no os la diré en los comentarios, este juego de frecuencias que vais a escuchar, como siempre, se encuentra también en la naturaleza. A ver si adivináis dónde está. Escuchadlo con atención e imaginar. Y si lo sabéis, me lo ponéis abajo y, bueno, en teleganador, sortearé, pues, otro vídeo. No sé, alguna cosa haré. Bueno, creo que no se me queda nada más. He hecho un pequeño guión aquí para que no se me olvidara y, bueno, espero que lo disfrutéis. Espero que logre el objetivo de desenredar vuestra mente y espero que os ayude. Como siempre, os digo, hay que escucharlo. Algunas veces puede resultar un poco monótono, pero la acción de estos tipos de sonido es una acción que se va desarrollando conforme va ocurriendo el sonido. No bastan cinco minutos, desgraciadamente, ni seis ni siete. Hay que estar en una actitud adecuada y puede servir como un ejercicio de meditación con sonido. Simplemente respirar profundamente, simplemente tomaros los cuarenta minutos que dure en el vídeo. En este caso no hace falta que estéis los cuarenta, si solamente queréis estar veinte, pero siempre, siempre, siempre tener en cuenta que los efectos del sonido comienzan a partir de los veinte minutos. Hasta los veinte minutos no conseguimos casi ningún efecto, a pesar de que sean sonidos muy estridentes y muy potentes, que no es lo que buscamos aquí. Y sin nada, pues muchas gracias y hasta el siguiente audio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.